de la ciudad 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 de las autoridades carcelarias y policiales, armas y diversos elementos que se encontraban en sus celdas. Además ofrecieron paz y solicitaron que no haya traslado. Nuestro compañero Francisco Ramírez en exclusiva estuvo presente en esta tercera entrega de armas. Veamos. En medio de un ambiente mezclado de tensión y calma se dio un acto de entrega de armas y de varios utensilios que se encontraban en los pabillones del CRS de Turi de la ciudad de Cuenca. Hacer una entrega voluntaria de armas cortopunzantes y de detonación, así como equipos de comunicación de alta tecnología. Pistolas, celulares y un gran número de cuchillos y armas cortopunzantes fueron entregados como muestra de querer vivir en paz según los PPLs. queremos un Turi pacífico, queremos cumplir nuestras penas, pero bajo una convivencia enmarcada en la paz y en la tranquilidad. Pero esta muestra tuvo algunas peticiones al director de la cárcel y otras autoridades. Que cualquier traslado involuntario, cualquier muerte en otros, en otras regionales, asumirá el SNAI y las autoridades locales de este centro de detención. queremos que se cumpla lo que es el derecho de rebajas, de penas, de régimen semiabierto, indulto humanitario y presidencial y con la transitoria tercera de la prelibertad. peticiones que tuvieron la respuesta del director del centro penitenciario. Es la tercera ocasión en la que se hace entrega voluntaria en aras de mantener la paz y la tranquilidad. Yo como representante del SNAI, del general Moncayo, nosotros vamos a mantener la paz. Ese es el compromiso. En el tema de movilizaciones o alguna otra situación, no se lo va a dar momentáneamente. Se va a mantener la tranquilidad. Todo esto se da luego de la peor masacre ocurrida en la historia del sistema carcelario del país. Nosotros no es que estamos buscando una justificación a estos hechos lamentables, pero sí queremos dar una aclaración que era nuestra vida o la de ellos. Tanto autoridades como PPL esperan dar la vuelta a tan triste episodio. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y seguimos con más. Luego de que los PPL del Centro de Rehabilitación Social de Turi de la capital Azuella realizaron una tercera entrega de armas, la gobernación de la Azuella, conjuntamente con la policía y las Fuerzas Armadas, desarrollaron un mega operativo con el fin de poner en orden este centro penitenciario. A continuación, anota. Al parecer al señor gobernador de la Azuella y las Fuerzas Policiales no les convenció la tercera entrega de armas que hicieron los PPL del CRS de Turi de la ciudad de Cuenca, pues a pocas horas de este acto los PPL fueron sorprendidos por un operativo. De ninguna manera tuvo nada que ver el hecho de la entrega de voluntarios de estas armas. En todo caso, más bien se entiende que por el trabajo que veníamos haciendo por policía nacional, han habido ciertos PPL que prefirieron tomar este camino. Este operativo consistió en hacer una requisa a los siete pavisiones que aún estaban pendientes de realizar por la policía nacional. En este mega operativo que los privados de la libertad no se esperaban, participaron cientos de miembros policiales y de las Fuerzas Armadas, número que evitó todo tipo de resistencia de los PPL. Todos los sitios estratégicos, tanto dentro como fuera del CRS, fueron ocupados por el personal participante. Son un poco más de mil efectivos policiales que estuvieron presentes en el operativo el día de hoy. ¿Se mantienen todos los internos o hubo traslados? Se mantienen todos los internos, no había traslados. Con 400 efectivos dando la seguridad externa para asegurar las operaciones que los señores policías realizaron al interior del SRS Turi. Armas blancas, también se procedió a la aprehensión de un arma de fuego. De igual manera, alcohol artesanal, electrodomésticos. ¿Celulares? Celulares también se aprendió. El ingeniero Jaramillo aseguró que con este operativo el CRS de Turi está bajo control. Declaraciones que la ciudadanía espera que así sea. La situación aquí en la cárcel es demasiado, ¿qué le digo? De miedo para nosotros que somos los moradores de este sector, este es el sector de Bellavista, de la parroquia Turi. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El robo de un automotor en el sector de Mapasingue derivó en un operativo policial que tuvo resultados rápidamente. El propietario del vehículo fue víctima de secuestro exprés y los delincuentes lo dejaron abandonado en la ciudadela Las Orquídeas. La policía capturó a uno de los sospechosos y recuperó el automotor. ...de este domingo, pues mientras recorría el sector de Mapasingue, varios desconocidos le solicitaron una carrera y ya embarcados, le mostraron un arma de fuego, procedieron a maniatarlo y secuestrarlo por varias horas, de ahí que fue abandonado. Venía abajo de Mapasingue, en una cúspide pendiente, me interceptaron estos delincuentes, me aportaron como arma, me pasaron a la parte de atrás del carro y me tuvieron casi tres horas y media secuestrado. Me estuvieron dando vueltas, 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 hasta que llegamos a un punto donde ya estaban las orquídeas. La policía entró en acción y tras rápidos trabajos de investigación, allanaron un inmueble. Ahí estaba el automotor robado. En este sector de Orquídeas, encontrar el vehículo con tres ciudadanos que estaban ya procediendo a desmantelarlo. En los sospechosos, uno logró ser capturado para las investigaciones necesarias. El detenido ya presenta varios antecedentes. Ante la presencia policial, los dos ciudadanos logran huir y el personal policial logra la captura de un ciudadano de nombre Johnny Coo. El ciudadano presenta denuncias por robo, varias denuncias por robo y una detención por violación. Informó Julio César Sábado. Y ahora queremos informarles que cuatro personas, una mujer y tres menores de edad, fueron arrastrados por la creciente del río Blanco Oeste en la provincia del Oro. El cuerpo de bomberos de la zona suspendió la búsqueda por el mal tiempo. Las operaciones se retomarán a primera hora este día lunes. Y la Policía de Inteligencia Transnacional entregó a Colombia a dos ciudadanos de ese país, que al parecer serían parte del GAO residual. Los Contadores, grupo armado que opera en el departamento colombiano de Nariño. Los sujetos habían sido detenidos con armas de fuego en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Bajo estrictas medidas de seguridad y en horas de la madrugada, los agentes de la Unidad Nacional de Inteligencia Transnacional trasladaron desde el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, a Óscar Sneider M y Omar Yesid G. Supuestos miembros del GAO residual Los Contadores, los dos de nacionalidad colombiana, fueron entregados a las autoridades policiales del vecino país. Estos sujetos se encontraban en territorio nacional, armados, con teléfonos satelitales y varios millones de pesos. Se logró la prevención de todos los ciudadanos. Asimismo, con colaboración de nuestros amigos de Colombia, se levantó información. Al parecer pertenecen a los GDOs de los contadores. Está verificando la información. Al momento es un trabajo conjunto. La entrega se dio en el puente internacional de Runichaca. Los grupos élites de la policía resguardaban el perímetro por la peligrosidad que tienen estas agrupaciones a las que supuestamente pertenecen. Cerca de tres horas demoró el proceso de entrega, mientras las investigaciones continuarán sobre qué misión irían a cumplir en este sector fronterizo del país. Efectivizar el procedimiento y agilitar esto y con el fin de entregar a la policía colombiana para su respectivo trámite legal. Las autoridades colombianas mantienen una importante comunicación con la policía del Ecuador, lo que ha permitido desarticular este tipo de organizaciones que causan temor en territorio nacional y que han sido causantes de varios delitos, como secuestros, robos, extorsiones y más en la frontera colombo-ecuatoriana. El manejo de información, el intercambio de información para tratar de ubicar todos los actores criminales que afectan a los dos países. Identificar cuál es la procedencia, de qué región del país son y qué actividades estaban realizando en el vecino país. Con imágenes de José Sedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y con esto nos vamos a una breve pausa, amables y inteligentes, pero al volver les vamos a indicar que sigue la indisciplina ciudadana en la capital de la República. Se realizaron operativos de varias fiestas, eventos donde se aglutinaban más de 100 personas. Esto y más aquí en la Noticia Primera Emisión. Quédense con nosotros. Con 14 minutos, amigos, de vuelta con ustedes con más información para contarles que las muestras de indisciplina ciudadana siguen siendo pan diario en Quito. Durante el fin de semana, las autoridades intervinieron varios eventos masivos donde se encontraban aglomeradas más de mil personas en varios puntos de la capital. Todos los que están presentes vamos a retirar pacíficamente porque ley es ley, ya nosotros debemos acatar eso, entonces vamos a retirar. Así es, conscientes estaban de que se encontraban violando la medida de prohibición de realización de eventos masivos, pero sin embargo no les importó y fueron encontrados en pleno festejo, sin mascarilla, comiendo sin guardar las medidas de bioseguridad y aglomerados poniendo en peligro la salud de niños, jóvenes y adultos que se encontraban en el lugar. Estamos en una emergencia sanitaria y es necesario que nos comprometamos con esto para evitar este tipo de eventos como fiestas clandestinas. La reunión se desarrolló en el barrio La Victoria, al sur de Quito, donde personal de la agencia metropolitana de control registró más de 400 personas en el sitio. Cada uno de los procedimientos administrativos sancionadores que se llevan a cabo por estos eventos clandestinos son precisamente por no contar con los permisos respectivos. El mismo panorama se encontró en San Antonio, al norte de la capital. Allí en cambio aprovecharon la privacidad de un centro deportivo particular para reunirse entre amigos con música, luces y bebidas de tolerancia. Hemos identificado en este momento otra fiesta clandestina con más de 50 personas en su interior que están atentando a la salud pública. Pero hasta eventos deportivos masivos también se reportaron el pasado fin de semana. Personal de la Intendencia de Policía de Pichincha informó de la suspensión de un programa de motocross no permitido, donde se encontraban alrededor de mil ciudadanos aglomerados en el sector de La Merced, en el Valle de los Chillos. Esto mientras en la ciudad más de 92 mil personas siguen luchando contra el COVID-19, a un año de la confirmación del primer caso en el país. Informó Mauricio Sánchez. Y la gobernación del Guayas ejecutó varios operativos en distintos cantones de la provincia con el fin de evitar aglomeraciones que generen contagios del COVID-19. Fueron varios los operativos desplegados en la provincia del Guayas y por ello en el cantón El Triunfo hubo un sitio que registró aglomeración de personas y también estaban sin mascarillas. Las acciones iban enfocadas a evitar que se siga extendiendo el COVID-19. Pudimos constatar que no se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad, todas las personas en el interior sin mascarilla, no estaban respetando el distanciamiento, había exceso de personas en el interior y además estaban funcionando con la puerta cerrada. Locales sancionados y clausurados, eso que informó la autoridad encargada de los operativos. Entonces procedimos a la clausura del establecimiento y obviamente a la notificación del procedimiento administrativo correspondiente. En los cuales se pudo localizar y de igual manera se verificó la existencia de un evento sin las respectivas autorizaciones. Los mismos se seguirán ejecutando de manera indefinida para así evitar que el coronavirus se extienda aún más por la provincia. Y ahora nos trasladamos hasta Loja, donde se reabrieron los centros de tolerancia. La comisaría de policía verificó si se cumplen con las normas de bioseguridad y que las personas que trabajan en esos sitios tengan una prueba negativa de COVID-19. Varios operativos por parte de la comisaría de policía se realizan en los centros de tolerancia con el fin de verificar si se cumplen con las normas de bioseguridad. Es la primera semana que el COE provincial autoriza la apertura de estos centros en Loja con un horario de 11 de la mañana hasta 7 de la noche. Quien no cumpla con lo establecido por el COE tendrá una sanción de dos salarios básicos unificados. Hemos verificado estos establecimientos que cumplan primeramente con las medidas de bioseguridad, como son el uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social que debe estar tanto en la parte interna como en la parte externa también de los establecimientos. Se verificó que todas las personas que trabajen aquí tengan la prueba negativa de COVID-19. De igual manera el distanciamiento de habitaciones y el uso respectivo de mascarillas a quienes ingresan a los centros de tolerancia. Dos cámaras de zonas dentro del interior, por afuera también utilizamos más. Contamos con esta termonebulizadora para mantener a los clientes y el ambiente mejor. En Loja informó Marcela Constante Brito. Familiares de quienes fallecieron durante la temporada más crítica del COVID-19 en Guayaquil en el 2020 solicitan a las autoridades se les permita exhumar los cadáveres de sus seres queridos, puesto que dudan que en realidad sus restos reposan en los cementerios donde les aseguraron haberlos enterrado. Todo esto al cumplirse un año de la pandemia. Estas imágenes siguen retumbando en nuestras mentes. Un año después, el dolor que dejaron en los corazones de todos los ecuatorianos no se calma. Por lo contrario, es más agudo, principalmente en aquellos que perdieron seres queridos, como esta familia que vio morir a dos de sus miembros. Al parecer mi hermano de aquí de Guayaquil se fue contagiado. Al enterarse que su hijo mayor había fallecido se deprimió. Lamentablemente perdimos a nuestro papá el primero de abril. Su padecimiento nunca cesó, pues hoy en día no tienen la seguridad de que el cuerpo que reposa en el cementerio es realmente el de su padre. Y cuando fuimos la primera vez a visitar la novedad, que la persona que estaba fallecida no era mi papá, sino que era yo. Y a nosotros nos dieron en una bóveda. Y mi hermano va y le dice que él está enterrado en el piso. O sea, estamos tan inconformes y no estamos seguros si es verdad que mi papá está ahí o no está ahí. Una incógnita que no les permite hacer un cierre emocional. Esta misma tragedia atraviesan por lo menos 15 familias más. Otro círculo familiar afectado son los Ochoa. Karen relata que durante el pico más alto de la pandemia llevó a su progenitor a un hospital público. Pero nadie hacía nada. Era algo tan aterrador, digamos así, ver cómo las personas llegaban vivas y tal vez por falta de atención fallecían. Y nosotros veíamos a abonizar a nuestro padre. Su padre estuvo internado tan solo ocho horas. Desde que llegamos con mi papá ahí, hasta cuando nos dieron la noticia porque yo estaba con mi hermano, fallecieron 30 personas. Tuve que caminar entre muertos, personas que estaban en fundas, tiradas en el piso. Y a lo que gira mi entorno, veía que habían personas en la misma situación. Allí empezó su segundo drama. Pese a tener donde enterrarlo en la casa asistencial, no le entregaron el cadáver. Mi papá estuvo 11 días en un contenedor en el Guasmo, a la cual yo me pregunté, ¿por qué se adueñaron de los cuerpos? Al igual que la primera familia, piden la exhumación del cuerpo. Resaltan inconsistencias en el manejo de los cadáveres. Los mismos pantioneros decían que los enterraban, les quebraban las piernas, eran muy altos. Que si no encontraban el nombre, los tiraban en otro contenedor y si no le ponían cualquier nombre. La Fiscalía General del Estado está al tanto de estas denuncias, por lo que esperan una respuesta. Y es que solo quieren cumplir la última voluntad de quienes ya no están con nosotros. Informó Maite Morán. En nueve provincias del país se realizó el recuento de votos de las 31 actas de las más de 20 mil solicitadas por Pachacuti, en las que se indicó que existían inconsistencias. Mientras tanto, la ECO Arunari anunció un paro nacional. El fin de semana en las provincias de Cotopaxi, Azuay, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Cañar, Esmeraldas, Carchi y Pichincha, se realizó el recuento de votos referentes a candidatos a binomios presidenciales. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara parcialmente la objeción presentada por el movimiento Pachacuti sobre supuestas inconsistencias. Sin embargo, de las 27 mil 767 actas que solicitó Pachacuti que se revisaran, el CNE solo autorizó el recuento de 31. Esto tras indicar que 20 mil 534 de ellas eran improcedentes, 1453 repetidas, 5 mil 409 no presentaban inconsistencias numéricas o falta de firmas y otras 340 ya fueron subsanadas. La resolución del CNE de solo revisar 31 actas generó el reclamo popular en los exteriores de dicho organismo la noche del viernes, a lo que la policía respondió con gases lacrimógenos y carros, cisternas con chorros de agua. Tras culminarse la revisión de las 31 actas, las tendencias no cambian. Andrés Arau se encuentra en el primer lugar, Guillermo Lazo en el segundo y Yacu Pérez en el tercer puesto. Ante la situación, la ecuarrunari ha convocado a un paro nacional tras declararse en derecho a la resistencia. La movilización va permanente y las acciones igual irán encaminadas en cada uno de los territorios. Aseguran que una de las principales acciones del paro será el cierre de vías. Mientras tanto, Pachacuti anunció que acudirá en segunda instancia al Tribunal Contencioso Electoral. Para que sea revisada la decisión del CNE, informó Valeria Navarro. Y con el objetivo de establecer la transparencia y coordinación en el agendamiento de citas de ciudadanos que serán parte de la vacunación masiva contra el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública pondrá a disposición una plataforma que controlará los intervalos del proceso de inmunización y estará vigente a partir del 15 de marzo del año 2021. Veamos. Las etapas dos y tres del proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 en Ecuador iniciará desde el mes de abril y para mantener la transparencia y coordinación en la inoculación de los ciudadanos, el Ministerio de Salud Pública indicó que se realizará una plataforma digital para agendar la cita de los ciudadanos mayores de 18 años que podrán colocarse las vacunas. Dicha iniciativa servirá para tener un registro de la fórmula desde su llegada al país, distribución en los centros de vacunación, intermediación y su administración a los pacientes. En la base de datos constará también el riesgo de exposición y la edad de la persona, misma que determinará la fecha de inmunización, así como también la asignación al centro de vacunación público o privado mediante georreferenciación del domicilio del ciudadano. A su vez, la plataforma también llevará el control de la asignación del personal sanitario que vacunará, se enviará alerta sobre los defectos secundarios de la dosis a la ciudadanía y se entregará un certificado con código QR, mismo que permitirá el agendamiento de la segunda dosis. Informó Mauricio Sánchez. Son las siete de la mañana con treinta y siete minutos, es momento de una breve pausa, pero cuando volvamos, sigan en nuestra sintonía, pues les mostraremos un nuevo caso de asesinato al estilo sicariato en el Empalme, provincia del Guayas. Todos los detalles de estas y otras informaciones cuando volvamos aquí en La Noticia Primera Emisión. Gracias, hermanos televidentes, por seguir en sintonía aquí en La Noticia Primera Emisión. Atención, un asesinato bajo la modalidad de sicariato se registró en el Empalme, provincia del Guayas. Otra persona resultó herida. En el lugar se encontraron 22 indicios balísticos. Veamos. Se encontraban conversando en una tienda mientras tomaban agua, cuando de repente dos personas en moto llegaron y comenzaron a disparar contra la humanidad de una persona que minutos después falleció. La víctima tenía antecedentes por robo, por tenencia de armas y también por ocultación de cosas robadas. El hecho ocurrió en el sector 29 de octubre del cantón El Empalme, provincia de Guayas. El acompañante del fallecido resultó herido. Él fue trasladado a una casa asistencial en Quevedo. No posee antecedentes penales. Lo que asombra a los moradores es que en el lugar se encontraron 22 indicios balísticos, de los cuales 6 impactaron contra las víctimas. Continuamos con las investigaciones. Nuestros equipos, tanto de policía judicial, equipos investigativos y preventivos, estamos tratando de localizar a quienes fueron los victimarios de este ciudadano. La policía asegura que en el sector tienen denuncias de expendio de drogas y que no es la única muerte violenta que se ha registrado en los últimos días. Otra persona que trabajaba haciendo encargos para miembros de la Policía Nacional también fue asesinada. Informó Celeste Dueñas. Un muerto y cinco heridos fue el saldo de una balacera entre bandas rivales en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. La Marina y la policía realizaron operativos conjuntos y lograron detener a siete sujetos, además de decomisar armas. Entre los aprendidos constan alias Sayayin, líder de una banda delictiva, que habría salido hace pocos meses de la cárcel. La balacera se originó en el estero Guaylá, jurisdicción de la parroquia Puerto Bolívar. Fueron momentos de pánico los que vivieron pescadores artesanales al ver que dos bandas de rivales mediante persecución se disparaban. Fue el EQ911 de la ciudad de Machala quien monitoreó mediante las cámaras y alertó tanto a la Policía Nacional y Marina. Luego de una persecución ininterrumpida a través de las cámaras de videovigilancia del EQ911 en el sector de la barraca, en donde se desembarcaron de las tres lanchas varias personas armadas que ingresaron a un inmueble. Allí se allanó la vivienda logrando detener a siete sujetos, todos sospechosos de haber protagonizado minutos antes los disparos. Aprendidos, John Coo, alias Ayayín, ecuatoriano, treinta años de edad, quien registra seis detenciones, diez procesos judiciales. Luis C., ecuatoriano, treinta años de edad, quien registra cuatro detenciones, tres procesos judiciales. Carlos B., ecuatoriano, veinticinco años de edad, quien registra cuatro detenciones, tres procesos judiciales. Luis Coo, ecuatoriano, veinticuatro años de edad, quien registra una detención por robo y cinco procesos judiciales. Brian M., ecuatoriano, veintitrés años de edad, quien registra tres procesos judiciales. Asimismo, se decomisó tres embarcaciones y armamento sofisticado de grueso calibre. Dos pistolas marca Taurus, nueve milímetros, una pistola Smith-Wilson, nueve milímetros, una pistola marca CZ, calibre nueve milímetros, con alimentadora y catorce cartuchos, una pistola marca Pietro Berreta, con alimentadora, un fusil, sin marca ni serie, dos subfusiles, que presentan los grabados, más de inusa, calibre nueve milímetros. A consecuencia del enfrentamiento, resultó impactado Jonathan Javier Cortés, quien no pudo llegar a un centro médico, falleciendo en una de las canchas del sector La Zapera. Familiares lo trasladaron hasta su domicilio, donde se realizó el levantamiento del cuerpo. Mencionada víctima que registra cuatro detenciones, dos por robo, una por asociación ilícita, y una para investigaciones. Según la autoridad, la lucha por ejercer el control total del territorio, estaría desatando la violencia en este sector, donde operan cerca de seis bandas delictivas. Una de ellas es la de Alia Sayayin, quien salió hace un año aproximadamente de la cárcel de Turi, donde estuvo recluido cerca de seis meses. Informó Richard Ceballos. Muy bien, y a esta hora son las 7 y 46 de la mañana, el momento de salir de estudios. Nuevamente para contactarnos con nuestro compañero Carlos Julio Gouromeni, que está en Durán, en la provincia del Guayas, que nos tiene información y el reporte a esta hora. Mi querido Carlos Julio, muy buenos días contigo. Hola, José Luis, amables televidentes, buenos días. En efecto, estamos en otro punto de la ciudad, y justamente cruzando el puente de la Unidad Nacional y la ciudad de Guayaquil, que es Durán, donde a esta hora de la mañana podemos apreciar la lluvia, como también cae en esta zona. Y es que usted tiene que salir con mucha precaución, en plena carretera ya aquí, en el sector de Panorama, en el Cantón Durán. La lluvia ha calmado por el momento, pero sigue cayendo esta llovizna, que sin duda alguna tiene que ser prevenida por todas las personas. En el norte y centro de Guayaquil también se ha reportado lluvia, así que salga con mucho cuidado y maneje despacio. Evite un accidente. Ahí está la imagen de nuestro comarógrafo David Arandi. Y bien, estamos en el Cantón Durán para darles a conocer una noticia, una noticia positiva, que es que la cooperativa Panorama ha puesto a disposición de todos sus usuarios un nuevo sistema. Aparte del sistema de climatización, hay el sistema de ozono para evitar así la contaminación del COVID-19. Esa es una de las unidades que ya cuenta con el sistema. Está totalmente instalada. Y vamos a conversar con Jimmy Chuchuca, que ya está. ¿Cómo le va? ¿Quién es presidente de Panorama? ¿Cómo le va? Buenos días. Cuéntenos sobre este nuevo sistema, la implementación. ¿En qué consiste? Prácticamente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por brindarnos la pantalla. Bueno, en primer lugar, les digo, tenemos un servicio de nuestras unidades, cero kilómetros, climatizados, dos unificados, es un sistema nuevo aquí para dar seguridad para la salud de todo nuestro lindo cantón, como es Durán. ¿En qué, por ejemplo, la persona viene, el sistema está operando? ¿Cómo es? Sí, el sistema automáticamente, cuando se le prende el aire acondicionado, se prende el ozonificador, que nos puede dar la cantidad de aire puro en el interior de nuestra unidad. Ahí les puede explicar el señor gerente, el señor Milton Mena, de qué se trata el ozonificador. Perfecto, ahí está. Señor gerente, ¿qué tal? Muy buenos días. Prácticamente ya es un nuevo sistema para prevenir el COVID y la contaminación dentro de estas unidades. Buenos días, gracias por la oportunidad que nos dan para explicar el beneficio que tiene la ciudadanía del cantón Durán. Bueno, este equipo de ozonificación funciona directamente con el aire acondicionado. Esto nos da la pauta de que la persona que sube al vehículo está siendo protegido desde el momento que sube a la unidad hasta el momento que desciende. ¿Cómo podemos nosotros verificar el grado de contaminación que tenemos nosotros dentro de las unidades por intermedio de esta pantalla? Aquí nos indica... ¿La pantalla qué indica? La pantalla nos indica el grado de contaminación... Vamos a ver la pantalla, por favor. Caminemos hasta la pantalla. Estamos en vivo y en directo para que conozca la pantalla qué indica. Esa pantalla nos indica el grado de contaminación que hay dentro del vehículo. El área verde nos indica de que es cero contaminación y a medida que va funcionando el sistema del aire acondicionado pues se va descontaminando. Usted puede ver en este momento que tenemos algo mínimo de contaminación de hecho porque el vehículo ha estado fuera de servicio. ¿Con cuántas unidades cuentan para brindar este servicio aquí en el cantón Durán? Bueno, por el momento tenemos 42 unidades, cero kilómetros para iniciar a dar este servicio. ¿De dónde son traídas estas unidades? Estas unidades, la carrocería son de fabricación en Ambato. Perfecto. Vamos a conversar, por favor, señor Chuchuca. Ayúdenos. Ya nos ha dicho el número de unidades pero la pregunta que se hace de la ciudadanía específicamente las que van de Durán a Guayaquil y viceversa es ¿se va a incrementar el precio del pasaje o va a seguir costando lo mismo? Bueno, una muy buena pregunta. Nosotros tenemos, desde el 2017 tenemos ya un servicio de transporte ejecutivo brindando este servicio con asientos reclinables y con aire acondicionado que el pasaje, la tarifa es de 45 centavos. Nosotros, estas nuevas unidades vamos a dar servicio por el mismo valor de 45 centavos como lo venimos haciendo desde el 2017 y los carros, hablemos en este momento, populares que también tienen su tarifa de 35 centavos. O sea, sería opcional para los pasajeros a ver si quieren viajar con aire acondicionado y es unificado 45 y sin aire 35 centavos. Más de 40 unidades me dijo, ¿no? 42 unidades por el momento ¿se va a incrementar esto? Afirmativo la meta de la cooperativa es realizar el 100% de la modificación de todas las unidades. ¿Desde cuándo comienzan a operar? Tenemos las aspiraciones ya desde la próxima semana porque no queremos salir cumpliendo con todos los requisitos que es la matriculación y todo lo que nos pide la Agencia Nacional de Tránsito. Perfecto, muchas gracias a ustedes y bien, amables televidentes esa es la situación un sistema nuevo también para ayudar la prevención del COVID-19 climatización y también ozono con lo que es la desinfección dentro de las unidades 45 unidades que contarán ya esta cooperativa Panorama al servicio de la comunidad tanto de Durán, Guayaquil y viceversa para que viaje usted con todas las medidas de bioseguridad con esta información vamos a despedir este enlace desde la próxima semana y compañeros estará a disposición del público buenos días buenos días gracias Carlos Julio por tu reporte a esta hora de la mañana volveremos a enlazarnos contigo cuando así la situación lo amerite ahora yo quiero contarles que hayan el cadáver de un hombre en la quebrada del antiguo puente del río Chiche al norte de Quito las autoridades investigan si se habría tratado o no de un suicidio solitario cabizbajo el hombre de aproximadamente 45 años de edad habría estado merodeando el lugar sin encontrar mejor solución a sus problemas que lanzarse desde el puente del río Chiche al vacío el alertante simplemente había estado pasando por el lugar y dio el aviso a la central de emergencias consigo se llevó los problemas y situaciones que lo obligaron a tomar esta mortal decisión más en el lugar de su partida dejó una mochila y celular mismos que ayudarán al personal de criminalística y dinaset a investigar cuál podría haber sido su situación el procedimiento lo tomó policía nacional referente a la indagación de los de las respectivas causas o las situaciones aledañas a este incidente unidades del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para realizar la extracción del cuerpo equipo especializado y acuático trabajaron por más de una hora en la recuperación del cadáver desde el fondo de la quebrada en el lugar lo que se realizó es con el personal de rescate acuático descendieron hasta la parte más onda de la quebrada a realizar el reconocimiento y estabilización o extracción de la víctima con procedimientos de rescate acuático no hubo rastro de familiares ni personas allegadas al oxiso para lamentar lo sucedido pero en el ambiente se quedó la incertidumbre del por qué decidió adelantar su partida al más allá para acabar con sus problemas informó Mauricio Sánchez y 77 escuelas y colegios rurales retornan a la normalidad de semipresencial la modalidad semipresencial así lo indicó la ministra de educación además se mantendrá el teletrabajo para el 50% de funcionarios públicos del estado 77 escuelas y colegios de las zonas rurales y periféricas del país con planes pilotos aprobados y que se encontraban suspendidas desde septiembre vuelven a funcionar de manera semipresencial a partir de este 2 de marzo en la provincia de la Azuay son 2 en Chimborazo 2 en Loja 25 en Morona Santiago 3 en Napo 5 en Orellana 1 en Pastaza 4 en Pichincha 24 el retorno progresivo a las aulas es opcional y voluntario aprendemos juntos en casa sigue vigente y aquellas familias que consideran que sus hijos no deben asistir semipresencialmente al pilotaje de la unión educativa de la institución donde el niño estudia simplemente no van y continuarán con Aprendemos Juntos en Casa con el apoyo de la institución la pandemia ha incrementado los índices de violencia infantil entre otros problemas en lo que también hay un fuerte incremento de temor de depresión incluso de adicciones y tendencias al suicidio entre los niños y jóvenes del país en cuanto al retorno a las aulas universitarias indicó lo siguiente las 23 universidades que se encuentran también suspendidas su retorno a las clases presenciales de acuerdo a los protocolos los vamos a analizar el día jueves 4 de marzo en una plenaria específica más de 200 mil funcionarios públicos del estado se mantendrán en teletrabajo el COE nacional ha resuelto seguir manteniendo la modalidad del teletrabajo por 15 días más esto es decir hasta el 14 de marzo que haremos una próxima revisión las medidas analizadas por el COE nacional son tomadas en función de los niveles de contagio de COVID-19 que se presentan en cada localidad informó Valeria Navarro muy bien y el Consejo Nacional Electoral indicó que para la segunda vuelta que se desarrollará en el 11 de abril no habrá cambios de domicilio el número de electores en cada junta receptora del voto deberá mantenerse y bien José Luis y amables televidentes de esta manera ponemos punto final a la primera emisión de su informativo la noticia eso sí llenos de gran expectativa por una sorpresa muy especial que tendremos más adelante José Luis así es mi querida Luisa efectivamente ya viene la noticia en la comunidad no se la pueden perder una sorpresa extraordinaria que tenemos acá junto a Mayra Montaño junto a Roselena Bájones para todos ustedes amables televidentes que tengas un muy bonito día mi querida Luisa lo propio para ustedes gracias 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 Gracias.